Hola mi mamá gente de youtube soy yo, su Nicole FFG y solo quería informarles que no, no estaba muerta, estaba de parranda. Si, se que ultimamente he estado muy inactiva en el canal y no he subido absolutamente nada desde la navidad del año pasado. Pero todo esto tiene una razón, todo esto tiene un motivo. Yo estaba disfrutando mis vacaciones muy tranquila, hasta que el 31 me agarro la necesidad de hacer cositas nuevas. Cositas nuevas me refiero a que de ahí, yo tengo un libro y mi libro, si lo leen como 3 o 4 personas mundialmente, sin contarme a mi obviamente. Pero comencé a trabajar en ese libro, como una loca, escribiendo y escribiendo y reparando errores del pasado, corrigiendo y haciendo los capítulos más largos. Porque según yo, lo iba a subir a Wattpad, me hice mi cuentita en Wattpad, pero no se por que no me deja subir nada. Así que, si conocen alguna página donde yo pueda subir mi pinche libro, con lógica 100% creada por mi. Y podrían decirme, si les interesa leerlo, y pues, si me ayudan a encontrar una página, lo subo y pueden leerlo. Si les interesa y si no, pues, pues no. La verdad es que ese libro es un poquito ilógico, pero de ahí, es mío y lo amo. Estos son unos personajes de mi libro. Esta es la Pip, no es protagonista. Esta es Sofía, es la protagonista. Las semidiosas, Lauren y Tanuki. En su versión, chamacas y peleando. ¡Vailele y Tami! Ellas son una de mis personajes son diseñadas. ¡La Zaraara! Esta es Lauren, con su mamá, la diosa, que en realidad no es su madre. Pero eso es spoiler, así que no se los explicaré. Y quizás ponga otros personajes más al final del video. Pero esto es por si les gustan los personajes, podrían leerse el libro. Y ayudarme, porque pienso hacer una animación del libro. No, pero no estoy segura todavía. Si ya vieron las imágenes que puse, verán que todas son hechas por computadora. Bueno, no todas. Pero esta está hecha en computadora y está hecha 100% por mí. Y esto toma su tiempo y su dedicación para hacerlos así. Porque creanme, no es muy fácil. También he estado haciendo animación, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de práctica. Sin ninguna persona a la cual aprendí. Pero este es un proyecto oficial, que va en camino. Y pronto sube el trailer, si lo termino pronto. Así que si queda feo, no se pongan a echar mucha arena. Aunque sé que no lo harán, porque no que lo hacen. Este proyecto en el que he estado trabajando desde que hace como 15 días. Llevo como 15 días o un poquito más o un poquito menos trabajando en proyectitos de animación. Que muchos los he dejado botados ahí después de hacerlos. Y este sí lo voy a terminar, porque ya casi está terminado. Con suerte quizá lo suba entre hoy y mañana, si tengo suerte. Y si no, debo, será otro día, será muy pronto igual. Este proyecto se llama Pokémon Fake edición FRG. Los dos personajes que he creado, Dizzoe, Yo y Wecholo, que me va a ayudar dándole la voz al personaje que lleva su nombre. Hola soy Yola Silver, solo quería agradecer a los que siguen dando fuerte apoyo al canal. Y espero les guste nuestra animación de Pokémon Fake. Tal vez este no sea el mejor contenido, pero damos lo mejor que podemos. Gracias. También les invitamos a ver nuestros otros vídeos y suscribirse.